Con mucha ansiedad, muchas emociones encontradas, con ganas de seguir en este proyecto que comenzamos junto a la Municipalidad y a la gente de Juventud, quienes me dieron la oportunidad, Juventud, por ejemplo, de hacer una buena ampliación de la casa y me dieron créditos y para todas las mejoras que le hicimos. Muy agradecida con ambos, con la Municipalidad por este proyecto y ojalá que siga así enhorabuena para todos mis demás vecinos. Porque solo nosotros sabemos las que hemos pasado a tener el agua hasta la altura de las rodillas ante cualquier lluvia. Contanos un poquito cómo fue todo este proceso desde que se aprobó este plan de relocalización, desde que te contaron que iban a construir ya tu vivienda. ¿Cómo fue todo este proceso? Bueno, yo un día charlando con alguien de la Municipalidad me da la noticia. Primero, no podía aceptarlo porque nosotros teníamos la casita ya de 130 metros, toda construida, con todo lo que tiene que tener una casa sencilla, pero con todas sus comodidades. Después, de a poquito me fueron hablando, me fueron convenciendo de que era la única solución ante semejante catástrofe que siempre esta inundación. Si bien ahora con este efecto de la niña no hubo lluvias pronunciadas, pero ahora sí se viene nuevamente. En este sentido, recién decías, solo nosotros sabemos lo que pasamos anteriormente. ¿Qué pasaron? ¿Cómo nos podrías contar eso? Bueno, llovía 20 milímetros y ya teníamos el agua en la puerta. Eso implicaba tener que levantar todos los muebles, una mini mudanza y salvar lo que más podíamos. Primero, cuando eran chicas las niñas, las tenía que llevar, dárselas a los bomberos, que ellos siempre acudían. Gerardo estuvo siempre presente, eso debo destacar, porque en toda inundación Gerardo nos llegaba, él siempre estaba presente. Y bueno, hacíamos lo que podíamos. Por supuesto, después me ponía todo lo que había que poner para ir a trabajar, volvía y seguíamos sacando agua. En cada inundación íbamos aprendiendo cómo tapar las cloacas, hacer escaleritas. Bueno, teníamos todo, todo, pero nada alcanzaba. Nada, nada alcanzaba. Cuando el agua llega, entra, filtra y bueno, y vivir en la humedad, en el peligro de la electricidad que está. Tan peligrosa y bueno, y un barrio con muchos niños. Vos tenés que ver que nosotros vivimos ahí más de 30 años y en esos 30 años criamos a todos nuestros hijos. Así que los primeros que teníamos que, como paquetitos, embalar con los bomberos o con la gente que nos acudía, era así. Recién en el comienzo nos decía sensaciones y sentimientos encontrados. Digo, es dejar atrás muchos recuerdos, ¿no? Allí creció la familia. Digo, ¿es dejar atrás todo eso también? Por supuesto. Eso es lo que estoy haciendo terapia. Es decir, es todo un cambio rotundo y acá es un volver a empezar porque acá no están los servicios que yo tenía ya, como por ejemplo la obra de gas, es la que sí estoy pidiendo y todos los vecinos acá ya hemos firmado. Yo tarde firmé, pero quien era el dueño de este sitio ya firmó. Así que lo que pedimos es eso, sobre todo. Y algunas mejoras, algunos servicios, como los demás. Vamos a disfrutar, vamos a ver cómo nos acomodamos aquí y empezar a acostumbrarme. Yo vivo sola, mis hijas no viven conmigo, pero por supuesto que van a ser recibidas para comer la comida de la mami.